Cada día a las 7 de la mañana, Edilberto González, operario de la planta, llega a recoger los residuos que servirán para la elaboración del compostaje, que en promedio suman cerca de 100 kilogramos diarios. Clasificamos lo que es cáscara de maduro, de yuca, de patilla, de naranja, para llevarlo a la planta de compostaje. Además de las cáscaras de los vegetales en crudo que salen de la cocina, se suma el material de barrido de las zonas verdes. De esta manera se aprovecha el 67% de los residuos orgánicos del campamento. Bueno, llegamos acá a pesar lo que trajimos de casino, lo que es lo que se va a compostar, acá en la planta. Entonces vamos a proceder a encender la máquina, que es una trituradora que hace que eso quede más fino para que se descomponga más rápido. La planta está compuesta por dos bodegas, seis celdas, una máquina trituradora y el sistema de drenaje delixiviados, líquidos reutilizados en el proceso del compost. Después de que ya lo picamos, viene a la celda de descomposición. El llenado de ella dura más o menos de 22 días, y ahí lo dejo que cumpla el mes y 10 días para comenzar el volteo que requiere. De ahí pasamos a los volteos cada ocho días para que se vaya para ganar temperatura en forma de pila. Después de dos meses y medio de descomposición, Edilberto ya tiene listo el abono que será empleado por sus compañeros en jardinería y árboles frutales en el campamento. Procesamos al aplicarse al árbol de esta manera. Los beneficios ambientales con estas buenas prácticas se convierten en ejemplo de sostenibilidad empresarial. El beneficio más grande es para el medio ambiente porque estamos disminuyendo la presión de los rellenos sanitarios, le estamos alargando la vida útil porque son alrededor de 2.900 en promedio kilogramos de residuos orgánicos que ya no están llegando al relleno sanitario porque lo estamos reutilizando y los estamos procesando para elaborar compost. Con esta iniciativa se evita la generación de gas metano y disminuye la proliferación de vectores. La meta para este año es implementar un sistema para el aprovechamiento de los residuos orgánicos cocidos y así incrementar el aprovechamiento a un 100%.